Pedro Ferriz de Con y su editorial El Central FM Equilibrio Recuerdo que eran las 10 de la noche con 11 minutos del 3 de mayo del 2021 cuando se vino abajo un puente dentro de la línea 12 del metro pasadas las horas se le preguntó en alguna ocasión al presidente de México si asistiría al lugar de la tragedia y la respuesta del presidente en aquel tiempo fue que eso era una fantochada era un acto de demagogia y que lo único que se podría interpretar que él querría sería el que se tomara la foto desde mayo del 2021 en este pasado fin de semana el presidente después de cuatro días del colapso en el tiro de la mina de la agujita ya en Coahuila se presentó se presentó en el lugar de los hechos y primero fue recibido con entusiasmo pero después fue increpado el presidente de México porque justamente una mujer le espetó y le dijo no, usted viene aquí solamente a tomarse la foto recordando aquel evento en el que decía que irse a tomar una fotografía en la zona del colapso era tanto como irse a tomar la foto el hecho es que o por una o por otra el presidente parece no ser congruente con su mensaje no es congruente con el concepto y el principio que le permite bueno, le tendría que permitir como presidente de la república que sus actos deben de ser pues en línea y estar en línea con su investidura él es presidente de la república y en lugares y en momentos dramáticos el presidente tiene que estar porque es el padre político de nuestro país y ni en la línea 12 ni en la mina de la agujita ni en ningún lugar el presidente sobra el único tema que tiene que observar el presidente es el costo de oportunidad porque después de cuatro días multipliquen 24 por 4 en el que se sabe que hay 10 trabajadores metidos en un tiro a 60 metros de profundidad con el agua hasta el cuello y tal vez con pocas posibilidades de respirar hace pensar que no solamente es una tragedia es una tragedia viviente lo que se está experimentando ahí y recuerdo cuando el presidente Piñera en Chile hizo lo propio y encabezó en un evento similar el rescate de los mineros en un tiro de mina en Chile en la mina de cobre en la que fue el propio presidente Piñera el que estuvo al frente de los trabajos para la recuperación de los mineros que por cierto fue exitosa el hecho es que pienso que ahí tiene todo que ver la sensibilidad de un estadista y la sensibilidad está ligada con tus verdaderos sentimientos si tienes un tiro de mina con 10 personas metidas hace cuatro días cuatro días y te presentas esos cuatro días después en un giro rápido en el que el presidente deja de hacer campaña porque eso es lo que hace y se va a tratar de ver qué es lo que está pasando en la mina encabezando los programas de salvación que no es que lo haga de la manera estratégica porque pues el presidente ni nadie que esté al frente de la presidencia puede ser un estratega en todo pero lo que sí es importante es la presencia de la investidura presidencial ahí porque entonces lo que reflejas es que estás actuando como un jefe de familia que estás preocupado involucrado imaginemos que tenemos un caso así en la familia y nos presentamos cuatro días después a un hospital para ver cómo está nuestro familiar como que no muestra mucho interés y claro pues el presidente puede ser que tenga otras prioridades u otras ocupaciones u otras obligaciones o una agenda muy cargada pero pues el presidente tiene la forma de llegar a cualquier lado en cualquier momento como quiera en medio de la penuria creo que el presidente pudo haber actuado con más premura con más involucramiento y con menos cálculo porque finalmente esta visita a la agujita fue una visita calculada en la que inmediatamente una mujer le dijo al presidente no espérame un ratito tú aquí no vienes más que a tomarte la foto y estás lucrando con nuestro dolor le dijo el presidente y claro uno en medio de las heridas pues a veces dice uno cosas que pues no quisiera no decir pero las dice el el asunto es que en este pasado fin de semana el presidente estuvo ahí yo creo que ya no hay nada que el presidente haga que sea bien tomado por la sociedad ya que el presidente se ha convertido un hombre que de el estar constantemente reiterando confrontación y pues peleas hasta con su sombra ahora todo esto se le está empezando a revertir al presidente y en sus actos públicos así como tiene los que le alaban tiene muchos que lo castigan con sus con sus pensamientos con sus deseos con sus declaraciones con sus gritos y en ello Andrés Manuel López Obrador sabe que a veces su presencia resulta tóxica pero el hecho es que estuvo encabezó estos trabajos hasta este momento no se ha podido llegar hasta la esencia del lugar en donde se encuentran presuntamente estos mineros atrapados y hacemos votos porque salgan o lo saquen lo más rápido posible el tic tac del reloj está contando y la vida de estas 10 personas desesperadas primero tienen la prioridad de poder respirar y esto querría decir que el nivel del agua ya no sería un problema que amenace a su integridad física después el poder tomar agua de algún recurso que no esté contaminado una vez que tengan agua y puedan respirar podrá haber la esperanza pero cada hora que pasa puede claro existir la evidencia de una mayor debilidad de estos 10 mineros espero en Dios que pronto que hoy tengamos una noticia asertiva sobre la suerte de estas personas mexicanos gente nuestra está viviendo un drama el infierno en vida de un evento que desafortunadamente nos marca a todos los mexicanos en este grado de tragedia que se ha vivido allí en Coahuila Central FM Equilibrio de ley la Crédita autor un Cover en Coahuila y la olursa más las los